Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. ¿Cuántas veces decimos, no tengo tiempo para nada, no sé qué hacer, ya no da más, no me da el tiempo, voy corriendo para aquí, para allá? Un consejo que será de gran provecho de vida espiritual para ganar más tiempo. Reúne a la familia y acompáñanos en la Buenas Noches a María de hoy. Hoy por hoy vivimos a mil por hora. Corremos, no levantamos, tenemos que salir corriendo para otro lado. Hoy por hoy tenemos reunión de MIT, reunión de SUM, reunión de no sé cuántos, vamos para aquí, vamos para allá, hacemos, quitamos, ponemos y no nos alcanza el tiempo. No tenemos tiempo. Hay un consejo que Don Chotar en su libro El alma a todo apostolado nos daba para tener más tiempo. Y él decía, mientras más ocupado estés, dedica más tiempo a la oración. San Francisco de Sales también decía que cuando él tenía mucho que hacer, dedicaba más tiempo a rezar. Yo diría medio paradójico, ¿no? Porque tengo que hacer más cosas y le dedico más tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque la oración ordena nuestra alma, ordena nuestra vida. Cuando yo soy capaz de poder concentrarme en la oración, abstrayéndome de las cosas que me molesten, eso también me va a habituar a poder hacer las cosas abstrayendo de las cosas que me distraen y metiéndome, sin hablar que también traerá gracias abundantes para nuestra alma. Muchas veces no es nosotros estar haciendo muchas cosas que nos hace hacer varias cosas, sino hacer que el tiempo que estamos dedicados al trabajo sea realmente productivo. Y el concentrarnos en una sola cosa, abstrayéndonos de lo que nos estorba, es un gran fruto que nos trae la oración. Sí, porque la oración tranquiliza mi alma, me ayuda a colocar las cosas en orden, tengo todo más en paz, saco aquello que me estorba y me dedico a aquello que tengo que hacer, que en la oración es estar con Dios. Entonces la oración tiene este a un remedio natural, llamémoslo así, que nos hace hasta tener más tiempo. Así que mientras más ocupados estemos, dediquemos más tiempo a la oración siguiendo el consejo de estos santos, para que así como ellos, nosotros podamos tener tiempo para hacer las cosas que hay que hacer, hacerlas bien y sobre todo tiempo para estar con Dios, que será el mayor fruto que nosotros podamos tener para nuestra alma. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches, Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, ¡qué maravilla! Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, ¡oh María! Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes y dediquemos más tiempo a la oración para tener más tiempo para hacer las cosas que no tenemos tiempo. No se olviden por favor de tener tiempo para compartir, darle like, suscribirse y juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Suscríbete al canal!